¡Muy buenas noches a toda la gente que nos ve el disco! con 3 de la noche, estamos como todos los días, miércoles 10 de la noche en la zona de debate y bueno, seguimos a los panelistas de esta noche, Héctor Agones, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, pues aquí ya estamos listos para platicar un poquito de lucha libre profesional dentro de lo escaso que es nuestro conocimiento Exactamente, Luis Petro, ¿cómo estamos amigo? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, perdón, es que estaba buscando un algo que te quiero enviar, perdón Buenas noches a los del panel, buenas noches a los que nos están viendo Quien quería enviarte algo respecto al tema que vamos a tratar Una imagen que se me perdió, ahorita te la mando Ya se lo sube a Miguel Fonseca, pero es de... Landro, ¿cómo estás? Bien, bien, por favor, callen a los perros Güey, están abajo, ellos no son míos, son los de mi hermano O sea, si no es Héctor con sus luces Pokémon ¿O eres tú con los perros? Por eso luego te tachan de soberbio Exactamente, hablando de Héctor Almórez, Héctor Almórez, no pude estar yo presente en el examen de la comisión el pasado día Sábado, ¿Poncho tú sí fuiste? No, te voy a andar yendo Ah, te voy a andar yendo Oye, importante este ingreso Oye, me está platicando con Moncho ese día Ray Mendoza fue comisionado muchos años ahí en la Red de México, ¿no? Sí ¿Y cómo se ve que se ve? De hecho, mira, con respecto a lo de Ray Mendoza El fantasma cuando tomó la presidencia de la comisión de lucha El primer personaje que estuvo pensado para ser el secretario general de la comisión de lucha Era el villano primero De hecho, el fantasma habló con el villano primero para que él fuera parte del equipo de trabajo Y el villano primero le dijo ¿Sabes qué? Te recomiendo mejor a mi papá, Ray Mendoza Él quiere seguir en el ambiente, ahorita no está muy cercano Mejor luchar a él, él te va a ayudar mejor Y fue así que don Ray Mendoza llegó a la comisión de lucha Y pues duró varios años Y don Ray, pues estaba decomisionado muy seguido en la Arena México y en la Arena Coliseo Y ahora ya es el villano cuarto ¿Y cómo estuvo la afluencia de muchachos este año? Estuvo lentona Nada más hubo 27 aspirantes 27 aspirantes al luchador Una chica, bueno, 26, una chica Dos referis y dos anunciadores Tres referis y dos anunciadores Sí estuvo baja la afluencia Pero sí se nota, te lo digo así con certeza Se nota la llegada del villano cuarto Durante las evoluciones Sí, aunque los sinodales anteriores Sí tienen su grado de exigencia Hoy, el sábado al estar el villano cuarto Sí fue muy, pero muy cuidadoso Desde el momento que veía un muchacho con un anillo Un muchacho con una perforación Así fuera diminuta en la nariz Así estuviera masticando chicle El villano cuarto les hacía la llamada de atención fuerte Y les explicaba el por qué Entonces sí fue un examen de mucha exigencia Porque los sinodales fueron Rambo El Javier del Gusano Yañez El villano cuarto El doctor Zabaleta Y el fantasma Y Mr. Jack O sea, fue un buen examen Aunque realmente poca afluencia Y también considero que algunos van a pasar Pero muchos no van a pasar No se vio En el examen anterior Que fue hace un año Vi mejores elementos que este año Y la exigencia fue mayor Oye, corrígeme si estoy en lo correcto Vi algunos comentarios Precisamente del villano Con respecto a eso Que decía que Él consideraba que no muchos iban a pasar el examen Y que aunque llevaban buenas intenciones Se anotaba que muchos de ellos Todavía les faltaba mucho Para poder no solo obtener la licencia Sino para poder trabajar como profesional ¿Es correcto? Es correcto De hecho Hubo un momento en el que Se encerraron Ah, Rafael Maya Se me olvidó mencionarlo Hubo un momento en el que El fantasma citó a todos los comisionados Seleccionales en su oficina A todos los demás Obviamente nos quedamos afuera Pero se veía El nivel de intensidad En la cual el fantasma Estaba hablando con los comisionados Porque efectivamente La exigencia De los sinodales Era mucha Y el fantasma También abogaba un poco Por los elementos Al decir Si Tienen ustedes la razón En que les falta preparación Pero vamos a encaminarlos A que se preparen más Y tengan un buen profesor Pero a los que podamos ayudarlos O sea Había a quien estaba faltando Obviamente, ¿no? Pero a quien podamos apoyar Vamos a apoyarlo Vamos a apoyarlo La experiencia se agarra Bajo la práctica Porque la mayoría ya luchan En mercaditos En funciones de iglesia Y pues el fantasma decía A los que podamos apoyar Vamos a apoyarlos Porque el hecho de tener la licencia Por lo menos ya los tenemos vigilados Ya sabemos quiénes son Ya sabemos dónde están Ya pueden ser merecedores De las jornadas de atención médica Y los programas alternos Que muchas veces la comisión consigue Para el luchador profesional Entonces él decía Si de todos modos Van a estar luchando Y van a estar Mercadeando Y puebleando A los que podamos Vamos a bajarle dos rayitas Al nivel de exigencia Sobre todo en actividades Por ejemplo Si en lucha olímpica No mostraban grandes conocimientos Bueno A fin de cuentas No van a ser luchadores olímpicos Van a ser luchadores profesionales Entonces él decía Que en los puntos Que tenían que ver Con la lucha profesional Pues había que Darles exigencia Y en algunos puntos Que no son tan trascendentales Que se les apoyara Porque sí Aunque hubo buenos elementos Hubo otros Que no Que no tantos Como en todos los exámenes Pero como eran menos Aspirantes El día del sábado Se notaba más Muchas gracias Por el reporte De Alvarez Y espectro ¿Por qué se dejó De ser aspiracional Tomar este examen De la CDMX Que para mí Es uno de los más serios Junto con los últimos años Monterrey Y iguales Creo que también lo hacen Yo creo que En la pregunta Está explícita La respuesta Porque es uno De los más serios Entonces La gente No Si yo puedo Sacaba en un luchador ¿No? Una licencia En el Estado de México Dando un dinero O en León O en cualquier otra Por decir León O sea En cualquier Estado Donde no me piden requisitos ¿Sí? O los requisitos Sean muchos No tan serios Y los apoyar Por eso la gente Le puede hacerlo acá Cuando realmente Debe hacer algo Un reto Yo escuchaba El otro día No estuve Pero escuché Lo decía Alvarez O Miguel Debe de ser un reto Tener esa licencia Porque tú como luchador Significaría Significaría Y demostrarías Que estás completo ¿Sí? Y que realmente Es un profesional Cien por ciento Al tener una licencia Tan difícil de obtener Y lo que acabamos de ver Que Fantasma fue Y le bajó la rayita A los sinodales De que Estaban demasiado Oxigentes Que están bien O sea Las dos cosas Están bien Que se fijan Y que también Que sean Un poco más Este Flexibles Un poco Las dos cosas Las dos partes Estuvieron bien Yo me llevo Una parte media Por esa razón Porque Es el más serio Del país Y no cualquiera Lo pasa Así es Miguel Fonseca Es que ya aparece Este programa Zona de debate Le vamos a poner Pégale a triple Ya vamos a poner Zona de debate ¿No? Pero ¿Por qué Tuvo a Villano Cuarto En sus filas? Ahí pierde la más Que era una triplemania En años recientes El día Gatilover Primero el vampiro Luego llega Gatilover Como Pues estos Este ¿Cómo se llama? Más jefes de talento O jefes de Todo eso ¿No? De talentos ¿No? Pero Digo Hay que ser honestos Ni el vampiro Ni el lápiz lover Te pueden dar Un curso De cómo luchar Y tienes El villano cuarto Ahí Vimos que tuvieron A la pache Que tuvieron muy buena Escuela Sacaron muy buenos Luchadores Tenían muy buenas Máses luchísticas En la pache Después de la pache No hubo nadie ¿Por qué no aprovechar A gente como El villano cuarto El villano cuarto Que hoy Que hoy Dice Ojalá Es un puesto Que no se Trabaja Desde tu casa En Monterrey Es un puesto Que se tuvo que Trabajar En la oficina Día con día Y el villano cuarto Sí hizo ese trabajo Villano cuarto Estuvo en la oficina Con algo muy similar No se dio a conocer En una conferencia En prensa Ni nada de eso Pero sí Realizó un trabajo Que era Rápicamente ese En cuanto a Trabajar Pues con la Digamos que Con el enlace Entre los talentos Y la perspectiva Que implicaba Todo lo que era Inquitudes De los luchadores Que podían llegar A tener Algunas necesidades Que podían llegar A tener Y sobre todo Tenerle a un roste Digamos que contento Si no puedes llamarlo Esa manera Lo hacía bien A mí me parece Que es una figura Desde la comisión A fuerza va a ser positiva Es alguien Que siempre va a llegar A proponer Que siempre va a llegar Con buena actitud Y eso es algo Algo bueno Este Yo me acuerdo Que hace poquito Unas Que será Unas cuatro O cinco semanas Estamos hablando De este tema Y yo les decía Yo no sé Que tanta experiencia Pudiera tener Latin Para un puesto Como este Y ustedes me decían No Va a llegar A cambiarlo Todo Se me hace Complicado Que Rappin Pudiera llegar A tener Demasiado Poder real Con Conan Ahí Yo te lo digo Porque yo he trabajado Con Conan Durante años Año Y Sé qué clase De Personas Conan En este No lo digo En mal En mal Pero yo sé Que es fuerte Conan Tiene un liderazgo Fuerte Que venía Que venía Y Y Es Complicado Que no Pueda llegar A otros Grandes Cambios Que a lo mejor La gente Tenía la expectativa Que iba a dejar A hacer ¿No? Entonces Me hace Muy difícil Todo esto Porque ya Estamos viendo Parte del show Que todo el Digo Propos Arriba Del ring Y Es que graban Los vestidores O en una sala Junta Y fotos Que suben A redes Yo creo Que ahí El tema Del vampiro No todas Las primeras Eran malas Déjame decir Que no todas Las primeras Eran malas Sobre todo En el aspecto Disciplina Yo estoy de acuerdo Con muchas cosas Que se hacía El vampiro Porque no estuvo Pero en general Te puedo decir No voy a Ahondar en detalles Pero no es un trabajo Con un trabajo Con mucha guilla Un trabajo Muy complicado Doctor Mi es Una persona Súper Educada Súper Caballerosa Súper Todo Pero yo No se merece Vivir No se merece Vivir Este tipo de Y a lo mejor Tu personalidad No tenía la falta Adecuada Porque tienes que Ponerte muy Duro A ver Que tienes que Ponerte incluso Incluso Intransciente De ciertas cosas Y A mi me ha pasado A mi me ha pasado Trabajo A ver Si No A ver Si Estuve ¿No? En el caso De Moody También Lo tuvo que hacer Yo no sé Si O sea Como la persona Para algo así Pero yo creo Que Lo que Díos Tiene No es fácil Que alguien Lo pueda Oye Sobre todo Cuando la empresa Misma Está en una situación No 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 Ayudan Todos Esas Ideas Incluyan A Tener Cosas Fácil Y Muchas veces El talento Mismo Llega A ser Para Que Todas Oye Miguel Y El lunes Que nos Invitaba Reyes Al programa El lunes Yo lo comentaba Tú mismo Lo decías Para tener Ese tipo De 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 Cargo Hay que tener Un cierto perfil Y como lo comentas Ahorita Eso no se hace Desde tu casa Desde Si no Tampoco No se No solo No se hace Desde su casa Si no Tampoco No se hace En las redes sociales No se hace Haciendo lives No se hace Haciendo Podcast No se hace Diciendo Es que Voy a hacer esto Y voy a hacer el otro Y ya me hablaron De aquí Ya me lo voy a Yo el ejemplo Que yo les ponía Yo no veo A gente De 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 IW Que con ese cargo Hablando En redes sociales Dicen Es que Ya me hablaron Dos de IW Que quieren Venir para acá O ya me hablaron Dos de WWE Que se quieren Venir acá Porque creas Faltas Que creas Falsas Expectativas Y Tal cual Una entrevista De que dijo Que iba a ser El director Y se echó Para atrás El de que Tomó este cargo Ha estado Diciendo Es que ya me hablaron Dos de allá Y se quieren Venir para acá Y ahora Ya está Está lloviendo Que ahora Ya está volteando Las cosas Y está diciendo Es que yo nunca dije Que me hablaron Para venirte a AAA Y hablaron Porque quieren venir Al podcast Entonces No tienen Ni la más mínima idea De cómo lo está manejando Ni lo que está haciendo De qué es lo que está haciendo Y solamente está creando Faltas Expectativas Y está vendiendo Demasiado humo Que es lo que yo comentaba También el lunes Yo no sé Si esto Si esto sea Una característica De la gente De Monterrey De hacer Este tipo De cosas Pero en realidad No le está ayudando En nada A AAA Hay dos cosas Una que Normalmente hacen cosas Pretendiendo Engañar al aficionado De internet Pero creo que con esto En vez de engañarlo Lo están haciendo Desconfiar más Del producto Y de la seriedad De lo que están haciendo Y pensar mal Digamos Para no andar en detalles Pensar mal De este tema El aficionado de internet Siempre Oh esto Eso Ya saben Entonces no sé Si Lo estén haciendo bien Por ese lado Y por el otro Creo que Se requiere un perfil En el sentido De No nada más Es que tengas ideas Porque toda la gente Del medio Tiene ideas Tú pregúntale A cualquier luchador O pregúntale A cualquier promo O pregúntale A quien tú quieras Todos tienen ideas El tema es que no Cualquiera sabe Plasmarlas En la pantalla Ese es el asunto En el caso de un escritor Como tal Que sepa Llevar todas esas ideas Al cuadro Eso es lo que necesitas Eso es lo que Está faltando Evidentemente Que no es un problema Puede tener Las mejores ideas Del mundo Todos los que lleven Pero Es complicado Pasarlo Yo me acuerdo Por ejemplo El mejor escritor Que yo he visto En mi carrera En la lucha libre Es muy diferente Es una persona Suma De la lengua Él es uno De mis maestros Y te puedo decir Que eso les está faltando Necesitan Poderlo hacer Necesitan Empocarse muy bien En lo que quieran hacer Con su producto Y hacerlo de una forma Más profesional Porque la verdad Es que no es lo mismo Organizar un mole Que organizar la tele Es totalmente otro Y te lo digo Por experiencia Es totalmente Otro mundo Yo he hecho moles Y he hecho teles Entonces La verdad Es que Es muy diferente Muy diferente Así es Ernesto Estamos hablando De lo que fue El examen De barranchador profesional Del pasado día Sábado ¿Qué opinión tienes? ¿Por qué hubo? ¿Hay poca afluencia? ¿Por qué no es esperacional? ¿Por qué pocos se animan A participar dentro de este De obtener esta licencia? ¿No? Porque Lo decía Díos Y estoy todo bien Claro Y creo que No podemos Tapar el sol Con un dedo Lo puedes conseguir En cualquier otro lado Pagando una cantidad Sin hacer examen Sin ni siquiera O algún esfuerzo ¿No? Es más Muchas veces Sin ni siquiera El conocimiento Buenas noches Este Disculpen el retraso Bueno Si naciste Le andaba haciendo Alcuanan Por ahí Pero este Eh Pues tú ya dices Tú la respuesta ¿Por qué hay poca afluencia? En tu misma pregunta Está la respuesta ¿No? O sea Hay poca afluencia ¿Por qué hay una exigencia? ¿Por qué No tienen la preparación? ¿Para qué? A ver Es como si yo te digo A ver Vas a sacar una licencia De manejo Como motociclista A la ciudad de México Donde te van a hacer un examen Te van a poner unos conitos Te van a hacer un examen teórico Te van a hacer Hasta un antidoping Tal vez O vas aquí al estado de México Y nada más paga la licencia Y te la dan ¿Qué harías? Pues sí No Lo que hacemos Sí 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 O sea No hay tema Y del otro Fonseca Si todavía tienes Relación con la gente De AAA A ver si hacemos La cooperacha Para una brújula Porque están perdidos No tienen rumbo Hay que llevar Una brújula Una brújula Porque no saben Para dónde van Ni de dónde vienen Ni el sentido De nada O sea Hay completamente Ahí les surge Una brújula Están completamente Desorientados Así es Ahorita vamos a pasar Al tema de triple manía Vamos a platicar un poquito De lo que fue Triple manía Y Juan Alguien Especo Te tengo un video Oye Espérame Quisiera Quisiera hacer un último comentario Con respecto A lo del examen Tuve la oportunidad De platicar Con el villano cuarto La entrevista Pues la pueden ver En reporte Nochístico O en la tijera Noche libre Y ahí El villano Comentó Que platicó Con el fantasma Para integrarse En la comisión Pero que él no estaba Completamente convencido Y que su estancia En la comisión Si está No al 100% segura Porque él está Conveleciente De una operación En la cadera Dentro de unos meses Se va a hacer Una evaluación médica Sobre el RIN Con doctores Si el villano cuarto Está en posibilidades De volver a luchar Él va a regresar A los encordados Ese fue Ese fue el acuerdo Con el fantasma ¿Sabes qué? Pues sí Está interesante Tu idea Pero yo quiero Volver a luchar Entonces Pues a lo mejor Y el fantasma Le dijo La comisión No te ata Bienvenido Y en el momento Que quieras regresar A luchar Adelante Entonces Pues el villano cuarto Tiene ese deseo Y pues a lo mejor Su estancia En la comisión Es temporal Porque si tiene Muchas ganas De volver a luchar Ese era el último Comentario Oye Albor Es una pregunta Y tú que andas En la grilla Y dentro de unos meses Dentro de unos meses Que seguridad Hay de que el fantasma Siga estando en la comisión No el villano Sino el fantasma Después del primero De octubre Mira Qué buena pregunta Y qué bueno Que le hiciste tú Para que no se vea Que está preparado El show Yo hace unos días Dije Que la comisión Tal vez ya se tendría Que renovar Probablemente también El fantasma Pero después de haberlo visto El sábado Yo creo que sigue siendo Un gran líder Se mostró Realmente De verdad Se mostró Que es un líder Ahí en la comisión De lucha Y pues aquí Bajita la mano Él sigue Otorgando Programas sociales Incluso Apoyos económicos Para los luchadores De la ciudad de México Ya sin hacer tanto ruido Ya no hace conferencias De prensa Ya no está en esos ruidos Tan Mediáticos Pero él sigue firme Y tiene muy buenas relaciones Todavía en el gobierno De la ciudad de México Y pues el gobierno Es el mismo Nada más Van a cambiar los dirigentes Pero el proyecto Es el mismo Yo creo que Bueno Ya hablé con el fantasma Personalmente Y él Quiere seguir Él no tiene la más Mínima idea De alejarse Y como el gobierno Pues es el mismo Yo creo que hay Fantasma y comisión Para otro rato Muchas gracias A la gente Que nos está viendo Saludos Buenas noches Todos listos Para la mesa Más poderosa Muchas gracias Ricardo Martel Buenas noches Buenas noches Saludos José El Negro Mi profesor Andal Pues No fue Marcelo Al examen No fue Marcelo Josep Saludos Hasta que punto Tiene la comisión La autoridad Para evitar Que tú eres O quien sabe Quien Soba un hombre Si la triplia Puede comentar Que los noches libres Se nos quedó show Para la televisión Yo creo que Ninguna autoridad Yo creo que Ya entendimos Que la lucha libre Es un espectáculo De particulares Y la comisión Pues regula Algunas cosas Pero no Producto tal cual Timberto Rosas Buenas noches Compas Fonseca Debería volver A doblea Ah perdona Triplia A doblea Pero no lo falta Eh Triplia Perdona Hubo un tiempo En que si le hizo Falta Debo decirlo Hubo un tiempo Que si Si Puebla Si Puebla Hablara Si Puebla Y Aguascalientes Hablara Varios Deberíamos Regresar Se presentó En el examen Le voy a hablar A mi hija De un niño A ver si se presentó Si no se presentó A la lena solera Es una pregunta ¿Cree que es necesario El cambio En el liderato De la comisión De la sede DMX Ya lo contestó El señor Alcántara Señor Sánchez Buenas noches Alcántara Tendremos A don José Luis Alcántara Más rato Alcántara Yo nada más Cual el señor Alcántara Y es porque El hijo del fantasma Ya ha perdido La máscara Como contestó El hijo Es que ya es otro tema Y no sería erróneo Llamarlo por su nombre Les agradezco Les agradezco Su preocupación Porque estaba yo Muriéndome al aire Y nadie me dijo Si nadie me preguntó Si estaba bien Ya me recuperé Luis Alcántara Es el presidente De la comisión Y el fantasma Es el luchador Así es No hay empacho En llamarlo así Y espectro Tengo un video Especialmente para ti Vas a empezar a amarrar Navajas Ojalá lo disfrutes Ojalá Lo disfrutes Como yo lo disfruté Cierto que eres luchador Bueno fui luchador Lucha libre Lucha libre Estuve en la triple A En la época de Antonio Peña Fui pareja del perro aguayo En la WWO En Estados Unidos Contra los gigantes Nos peleábamos con los samuanos Los hermanos de la roca Y aquí en México Pues tuve muchas luchas Muchas luchas Y de vez en cuando Cuando me falta la lanita Hay grupos de luchadores Independientes Que me dicen Te invitamos Y voy con mucho gusto Y me doy en la torre Luchas a los 86 años Sí Sí es que Es que Mira la vejez Está aquí nada más La vejez está aquí La vejez Cuando tú dices Soy viejo Ya te fregates Oye Y tu carita Está operada No 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 Bueno De la carita No nos metemos ¿No? Ya Si está operado No está operado Si no El chate Se trompa la uña El espectro Pues nada más Un comentario Para no extenderme Y dejarles a todos Los compañeros Que hablen Recordemos que este señor Tuvo unos problemas Muy graves De adicciones ¿Verdad? Graves Estuvo al borde De la muerte Y Pues ya ahorita ya Cuando ya está De más edad Por eso sale a decir Esas cosas ¿No? Es como Como dije El lunes Esos son los estragos Que deja el alcoholismo Pero él tuvo otros También más fuertes ¿Verdad? Lo sé Pero Digo Para tratar de no ser Tan Tan duro Con Con la situación Esos son los estragos Que deja el alcoholismo O sea No sabe Lo que está diciendo El señor Evidentemente Estuvo en los eventos De triple A Y acompañaba Creo al dólar Si no me equivoco Acompañaba al dólar Y fue parte Porque el dólar Era el Guardaespaldas De El personal Que se creó por él Exacto ¿No? El dólar Era el dólar Y llegó a tener Estas 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 Bueno Por decirlo De alguna manera Rivalidad Creo ¿No? Con el tirantes Y O sea De que estuvo En miscuido En las En cuestas De triple A Como lo estuvieron Los Brennan Y como En toda esa época Lo estuvo Pero ya Esta situación De decir Que fue Este Pareja de don Pedro Y que ni siquiera Sabe bien En donde Dice la WWE Y habla De los De los hermanos De la roca Cuando los hermanos De la roca Ninguno es luchador Está hablando Si llega a hablar De algún familiar De la roca Son sus tíos Y habrían sido Los Walt Samoan Y en algún Que uno de ellos Es el papá De Roman Y cualquiera De los Walt Samoan Que lo hubieran Tocado Lo deshacían Al señor Entonces Es simple y sencillamente Los estragos De una persona Con graves problemas De alcoholismo ¿Quién sigue? Fíjate que yo no quisiera Este Atribuirlo Al alcoholismo Y a las adicciones Yo no atribuiría Las ganas de calentar Raíces de ruido Porque hace poco Vi unos videos De él Donde está diciendo Que casi no tiene trabajo Y que Tiene trabajo Entonces yo creo Que él quiere estar En el foco Lo consiguió Haciendo eso Pero la verdad Es que Que no No hay nada Real De lo que De lo que dijo Él sí estuvo Tuvo una rivalidad Con el tirantes Eran pro Ronin Se vendía a él Y el tirante Se bajaba A que no lo golpear Y pues agarraban Y después Hacieron unas apuestas Donde apostaron Entre otras cosas Que el que perdí Era No ellos Sino otros luchadores Luchaban Y el que perdía El representado De cada uno de ellos El que perdía Estaba obligado A ser sirvienta Del otro Entonces se trataba La apuesta En otra ocasión Le pintaron aquí Yo amo a huichos De cabello A tirantes Y cosas así Era lo que hacía Realmente No hacía nada más Yo hice un video De esto Y la verdad Es que Pues Que padre Que la lucha libre Siga siendo importante Y haya gente Queriendo secolgar de ella Yo la verdad No creo que sea un tema De borrachos Ni de exborrachos Yo creo que es un tema Pues de querer agarrar Un poquito de calorcito De la lucha Creo que por ahí va más bien Sí, doctor Alvarez, ¿qué opinas? Pues mira Yo creo que no es culpa De Carlos Bonavides Yo creo que es culpa De la lucha libre misma Que en su momento Le abrió la puerta A este señor Y al Y al haber permitido Que estuviera en el ring Que estuviera En programas de televisión Entonces Él puede crear Esta Esa palabra me gusta Que estaba de moda La narrativa Del personaje De Gucho Domínguez Gucho Domínguez En la lucha libre Porque esto Que dijo Gucho Domínguez En la lucha libre Es muy común Mucho Mucho Muy común O sea Tenemos Que masacre El gigante Petrolero Que trabajaba En petróleos mexicanos ¿No? Teníamos Al gran Sheikh Y su esclavo Abdul ¿No? Místico Del alumno De Fray Tormenta Entonces Todas estas historias Son parte De la lucha libre Y si bien Gucho Domínguez No es luchador Le abrieron Las puertas De la lucha libre Y por eso Él puede crearse Esta historia Que obviamente Quienes saben De la lucha libre Que me excluyo Porque yo Soy un desconocido Totalmente De la lucha libre Pero Quienes Quienes saben De la lucha libre Tienen la certeza O la historia De que esto No fue real Pero para el público Habitual El público de espectáculos Pues le encanta Ese tipo de De historias Aunque son irreales ¿No? Yo creo que no es culpa De él Sino de quienes Le dieron chance De subirse al ring Y de hacer un show Porque él puede Mostrar Referencias De que si estuvo En eventos de lucha Si estuvo arriba del ring Si estuvo haciendo ese cotorreo Nunca va a tener imágenes De ahí luchando Contra los amuanos Pero si tiene imágenes Participando en funciones De lucha libre Profesional Así es El resto Dentro de 30 años Si Televisa Si AAA Regresa a Televisa Vamos a escuchar ¿Cómo se llama este? Ariel ¿Qué? El que es Albertano Diciendo que él fue luchador Y que este Y que luchó contra Místico Contra Psycho Clown Y que tuvo una rivalidad Con este No De la AAA ¿No? Con Pagano O algo así O sea No merece la pena El señor Lo único que sé Es que Un personaje De hace 30 años Creo Dejalo ese personaje Sigue tratando De arrancar Los últimos Pellejos Al personaje Que le queden Y de donde sea Y como sea Y Yo recuerdo de él Tristemente Un día que lo vi En la Alameda Hasta el huevo Cuando estaba En el pináculo De su famo Ya venía un poquito De De bajada Pero La televisión Y Y la AAA Pues son capaces De eso y más Ya Ahora Díospector La La relación De artistas Y luchadores No viene nada más De esta Entrevista Que se hizo viral No por todo lo que dijo ¿No? Miren la época De Televisentro ¿No? Desde antes Te voy a mandar Una imagen Ojalá Ya te la tuve De Cantinflas Este Luchando en la Arena Bueno Lo anuncian Que luchó En la Arena Libertad En contra de Chiminski ¿Sabes cuándo fue eso? En 1935 O sea Casos Hay muchísimos O sea No fue Quizá Lo volvió a A poner un poco En boga Quizá Lo necesitaba En ese momento Triple A Para hacer Para explotar La fama De aquellos Y jalar Más público Etcétera Etcétera Pero es algo Añez O estos De 15 De septiembre Del 35 O sea Y ahí podemos ver Abajo Que Mario Moreno Se enfrentó El macho Superlibre A Chiminski Me parece Eso si no lo puedo Ahorita confirmar Pero ahí tengo también Cuando el charro aguayo No sé a qué Ya en el final de su carrera A qué cómico enfrentó O sea Vamos No es algo nuevo Y después se siguió Con los siguientes años Como que bajaba Y de repente Ahí Con este señor Del divicentro Sobre todo Lo siento Pero en Monterrey Que es donde El Monterrey En Ciudad Juárez En Tijuana Llegaron a hacer Algunas cosas Así medio extrañas Ya con lo de la televisión Y aprovechando Estos personajes Que tenían Bastante jale Con la gente Pio recuerdo Estoy hablando De A TV Triple A ¿No? Este Los Brennan Pancho Cachondo Pancho Cachón el otro la tigereza o sea Cahuachi con los luchadores pero si interactuaba con los luchadores de Rafita del otro, como se llama el otro de Monterrey, como se llama Omar Chaparro no, anteriormente hubo el de Monterrey que su hermano era futbolista y se murió ese, también ahí ese si se subió a luchar por Rafita en contra de el pato Zambrano el pato Zambrano, o sea, toda esa gente no hombre, el perro Guarumo creo también, después también antes de ellos esta ñurca que luchó en Monterrey aunque fueran de exhibición pero si se subieron a hacer las cosas y pues así llegamos como, ahorita hay otra cosa que a lo mejor no lo estamos dando mucho la importancia que tiene la de los youtubers o sea, por qué las porque las empresas quieren que youtubers vayan a sus arenas las empresas o sea, no estoy diciendo una ola porque porque tienen un público masivo entonces ellos intentan que parte de ese público vaya se quede vas también a ser parte del público cautivo de la lucha libre o sea en el otro programa que tú hiciste la semana pasada antepasada trataste el tema de Monterrey de la que parecía lo que había ocurrido ¿no? este cuando fue la final de la World League Cup algo así ¿no? este fútbol 7 fue la semifinal y la final y yo nada más quería agregar que los influencers no fueron una función de lucha libre el triple A fue a una función donde estaba este 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 torneo digamos que fue un circo de tres pistas ¿no? parte de esto parte de este de los integrantes muchos son de la parántula o sea de hecho hay otra liga en México que que maneja está hay 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 este conductores actores cómicos etcétera etcétera o sea pero por qué lo hacen porque porque en la arena México van por ejemplo llevaron a Luisito comunica porque quieren que alguna gente de esa de los que lo siguen sean este sea público cautivo no ocasional de la lucha libre o sea y no está mal ¿eh? las formas ahora lo de triple A sí me gustó a mí sí me gustó lo de ¿por qué? pues porque ellos fueron y sí obviamente ¿cómo cómo vas a jalar gente con un inforcio subiendo la que hago las maromas o subiendo a que intente dice que luchar ¿verdad? así hay vamos a algunos de los que lo siguen van a van a tener predilección por alguna de estas empresas o lo que ocurre en la arena en México y todo eso se lo deben de ejecutar bien sí ¿verdad? para que no pase lo que está diciendo ahora este 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 señor ¿verdad? pero es algo de lo nuevo que nos gusta no va a estar ocurriendo lo que pasa es que yo creo ¿te puedo hacer una pregunta Landry? ¿te puedo hacer una pregunta Landry? sí tú que sabes de eso más y a lo mejor Miguel porque los los otros bueno no sé DJ pero Alvores Reyes y yo estamos desconectados de eso ¿qué tanto le ha beneficiado qué tanto impacto tiene por ejemplo lo de Bad Bunny con WWE? pues lo que pasa es que eso fue impacto para el evento que hicieron en Puerto Rico ajá o sea fueron creando la como dice Héctor de esta tan famosa narrativa para llevarlos a Puerto Rico ¿no? incluso hasta se habló que ya era superestrella y que ya había firmado y realmente pues no ha vuelto a hacer nada después del evento de Puerto Rico porque lo que querían era vender el evento en Puerto Rico que un evento que al final de cuentas pasara lo que pasara ya estaba vendido ¿por qué? porque quien llevó a WWE a Puerto Rico fue el departamento o lo que se conocería aquí en México como el departamento de cultura y ellos fueron los que pagaron y llevaron el evento y ellos lo que quisieran hacer era un real realmente un impacto tan grande pues solamente en eso por ejemplo hablando de ese caso yo creo que uno de los casos más famosos es el de Andy Kaufman Andy Kaufman un cómico de 60 70 que ya en el declive o que parecía que estaba en el declive de su carrera empezó a ver la lucha libre como algo que era para él y hacía eventos de lucha donde ponía un ring y según él retaba a una mujer a que subiera a luchar a tres mujeres y quien realmente en las que lucharon eran sus novias o eran parejas que él tenía y hacían creerle al público que él realmente eran mujeres al azar del público que subían a luchar con él cuando eran parejas de él las que subían a luchar y ya después quien se une a esta a esta a estas giras que empezó a hacer fue el rey Jerry Loder y fue su gran rival el rey Jerry Loder que al final de cuentas ya incluso WWE lo toma como ah Andy Kaufman fue luchador pero pues esto siempre en este caso siempre ha sucedido aquí es las situaciones de que se crean estas situaciones como las que dice este señor de que yo fui y luché allá y pues te creas cosas que pues realmente nunca sucedieron y no sé quién realmente las pueda creer por ejemplo aquí veo un comentario donde dice es que Paco Stanley también lo hizo eso no es cierto Paco Stanley hizo un doble Paco Stanley se empezó se empezó a aventar con los luchadores de triple A en el foro y cuando hacen el corte a toma para salir al ring ya no es Paco Stanley ya es otra persona la que sube a luchar pero si se empiezan a crear estas historias pues hay quien va a creer que va a decir no pues Paco Stanley subió a luchar subió a luchar este señor pero realmente impacto como tal pues solamente monetario para vender un evento con lo de Bad Money específicamente lo que dices fue un impacto monetario para el evento de Puerto Rico completando lo que dijo Landru o sea cuando lo llevan por primer vez a Bad Money recordemos que venía estaba la pandemia estamos hablando de 2021 los locales donde se presentó uno de sus primeros shows de WWF no había nadie o sea lo que había eran unas unas imágenes virtuales o fotografías o qué sé yo y había ambientación y lo llevan y algo similar a lo que a lo que aquí guardando proporciones lo que se hace en México es que en ese momento necesita en ese momento venían saliendo todavía estaba la pandemia no eso venía saliendo entonces a quien se llevan al cantante más famoso en su momento para los jóvenes y en ese momento era su lo máximo Bad Money iba hacia arriba todavía tuvo un par de años más ahorita ya va ya hay otros pero él estaba y lo llevan durante tres años a ciertos eventos hasta rematar con el que dice Landru ¿verdad? Gana el campeonato 24 siente que el otro día aquí lo dije o sea ¿por qué? porque en ese momento WWF necesitaba que en Estados Unidos la cosa estaba muy había mucho miedo de que cuando se reanudaran los espectáculos que es de lo que siempre ha vivido Estados Unidos y de los espectáculos cómo iba a estar la gente o sea temerosa de asistir o cuántos habían muerto de los que les gustaba ciertos espectáculos y entre otras cosas por eso lo jalan a él era el máximo cantante y en ese momento podrán gustar a muchísima gente pero para los jóvenes sí lo llevan durante tres años bueno hasta hasta lo que culmina en el bueno culmina en el último en el evento que está diciendo el verdad Landru pero por qué porque en ese momento los necesitan necesitan a su público y o sea ellos piensan eso es una parte de lo que de lo que ellos piensan y por eso lo llevaron durante tres años a sus eventos fíjate que yo no estoy en contra de la historia pero el uso de la historia tiene una metodología lo que tiene que decir la historia la lista del evento W es muy buena si no es por ejemplo el de el batón pues fue regional pues básicamente una campaña regional y además ha habido infinitas veces personalidades de orden en el aparato de un estado hay que recordar la primera W es un venia la lucha general tuvo pero en ese momento en el 2005 era uno de los iconos más importantes de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura cindy loper era un monstruo y era alguien que tenía la condición física que era un constructivista y que podía dar una lucha al estilo que la daba Paul Kowler él podía hacer eso no tenía no era algo tan ilógico como lo podía tú ver con W es que hubiera luchado era algo más o menos más o menos lógico no se dio tan mal la verdad pero fuera de mí pues es nada más para cierta ocasión en cierto momento en cierta cosa en el momento estuvo cindy loper por ejemplo que era una experiencia muy importante en la época se ha visto mil veces con un montón de gente pero yo lo puedo manejar bien las estrellas invitadas tienen un lugar bueno dependiendo que sea pero nunca es un lugar por arriba de las estrellas nunca siempre la superficie de la empresa va a estar siendo la nación principal y va a terminar por lo general y aquí como se debe de usar una personalidad invitada no queda una personalidad invitada que coma el show y no es el problema y fíjate quiero contar una anécdota ahorita que mencionó a masaje de alboreo y mencionó que eso pasaba también en la lucha libre a mí me pasó con masaje un paso de estante al guay yo estaba comiendo la función de el guay con persona marcaratina y hicieron antes una conferencia de prensa y yo hicieron la conferencia que hicieron este masaje era de los como mejor pero estaba ahí masaje y yo llegué y yo dije yo chavito y le dije hoy yo no he visto programado en ningún lado que yo no trabajo y me dijo me dijo y en ese momento yo sabía yo sabía que había estado en el caso porque me era no he estado varios y en lo yo sabía eso y me dijo se choro porque yo estaba bludo no estaba porque también hay gente mitómana dentro de los educadores hay gente mitómana dentro de los medios que son medios de lucha y le exageran un montón de las cosas todo el rollo yo creo que esa mitomanía no tiene que ver con que se ha dicho hay personas mitómana y hay personas no mitómana y en este caso si tu invitas a un artista pues te la juegas si tu contratas un luchador te la juegas puede ser un mitómano puede ser un mitómano puede ser un mitómano puede ser Marta y Garena o Carlos Trejo de la lucha libre yo creo que es un ejemplo de que el espectáculo no puede estar desligado de la lucha libre alternaba a los organizadores capulinas un montón de gente el espectáculo ha tenido que ver de una forma o de otra yo creo que es un buen inmediato pero bien manejado o no bien manejado ya si como habla de más o no yo esperaba de otra forma no como hablar de más creo que es un espectáculo así es ya se nos fue ya vamos a dar la palabra ya se nos acaba de ir entonces albores pues ahorita que llegue albores que nos de ese punto de vista vamos a ver un video y le desee hola Stephanie i just want to wish you good luck in your new japan strong title match against la Catalina way to be a fighting champion and you know i'll be watching that match closer than you think and whoever wins well i'll see you at forbidden door because i am taking that title that was meant to be mine vaya fin de semana que va a vivir el consejo mundial de lucha libre bueno varios fines de semana fines de semana a semana sin meses que va a vivir Ernesto con nuestros anuncios internacionales por supuesto día viernes antes de camanillos 20 años de vista Ernesto contigo empiezo si no no las tres funciones viernes, sábado y domingo son dignas de de un buen análisis nada más no creo que nos dé tiempo pero son bastante interesantes de hecho de hecho ya compré bueno ya me compraron mis boletos para el sábado en la arena coliseo porque está imperdible pero una pregunta para el panel ¿por qué vemos con tan buen modo que el consejo traiga extranjeros y por qué nos choca que AAA traiga extranjeros? porque trabajan de forma diferente los extranjeros que trae el consejo vienen a trabajar vienen a luchar vienen a realmente hacer lo que hacen y lo que está haciendo AAA vienen haciéndolo desde hace 25 años vienen haciendo lo mismo los luchadores que vienen de AAA de AEW pueden venir a lo mejor de manera arrogante o soberbia pero no es no son los enemigos no son los malos no son los que vienen a conquistar el terreno y AAA toda la vida lo ha hecho esa es la diferencia y que también hay mucha diferencia en calidad entre los luchadores que está trayendo ahorita quitando a Ziegler los luchadores la calidad de extranjeros que está trayendo ahorita AEW y la calidad de extranjeros que está trayendo AAA así es Héctor Arbórez complementas tu comentario en el último pasado por favor no ya para qué ya se puede pero entonces hablamos un poquito de lo que se va a vivir este fin de semana tú vas a ir a los team tops el sábado no vas a ir a la Coliseo pues mira contestando la pregunta de Ernesto a mí no me choca que AAA traiga extranjeros no me gusta el concepto de maneja AAA en general pero hay muchos aficionados a la AAA que sí les gusta lo que traen los aficionados extranjeros sí les gusta ver a Jeff Jarrett aventar las tortillas sí les gusta el concepto de la legión extranjera eterna o sea yo creo que la AAA es un público diferente nosotros lo vemos de manera diferente pero pues el público lo sigue comprando o sea es que Estados Unidos para el mexicano es un enemigo común en todos los aspectos o sea siempre que venga un extranjero sobre todo Estados Unidos va a ser el enemigo lo veamos por donde lo veamos en el football en lo que sea y más en la lucha libre que se manejan rugos técnicos ¿no? pienso igual que Alfonso vienen a hacer un trabajo diferente pero en particular a mí me gusta que vengan extranjeros a las dos empresas porque es un plus extra para las funciones yo creo que actualmente de los últimos años el mejor extranjero que ha venido a hacer bien las cosas ha sido Kenny para AAA ha sido Kenny porque Kenny vino a hacer lo que hace lo que hacía en Japón lo que hace en Estados Unidos vino a luchar de ahí en fuera pues el espectáculo del show que da Jared que da Parker Burdocks que da Cutie Marshall que da el gigante pues son luchadores que ni siquiera tienen un contrato en una empresa en Estados Unidos y te lo siguen vendiendo como luchadores de AEW entonces esa es la diferencia así muchas gracias te voy a decir mi opinión mi opinión es que los que vienen al consejo vienen a luchar y los que vienen a AAA vienen a echar desmadre quitando a Kenny y ese es el punto o sea lo dijo Landru pero yo yo quería que los demás también se abrían a opinar pero para mí el punto es ese yo te lo voy a yo te lo voy a poner a decir Ernesto y lo que yo pienso en AAA es como son como una escuelita en AAA vienen a saltarse a la clase y echarse bolita entre todos echar desmadre y en el consejo de lucha libre vienen a tienen a aprender la clase vienen a tomar la clase pero yo creo que no es culpa del luchador yo creo que el luchador viene contratado y la directiva de las empresas les dice como quiere que trabajen entonces ahí está el asunto hay luchadores que yo creo que han venido a las dos empresas no sé ahorita se me va el nombre pero pues sí depende de lo que les digan no creo que sea culpa del luchador extranjero así es muchas gracias a la gente que nos está viendo en vivo y a través de la repetición de Lorena Margarita Villanuevo buenas noches saludos a todos Rualdo Reyes saludos a todos en el Cittacola Michoacán está bueno el debate muchas gracias Santos Rodríguez campeonato nos está viendo saludos Santos Rodríguez muchas gracias que nos están viendo Carlos González saludos desde Tijuana muchas gracias Lleguera Lleguer Alexander García Logan Nelcollo y Maya nos están viendo por supuesto vamos a ver los comentarios de YouTube que estamos llenos de comentarios muchas gracias nos encanta que participen con nosotros a ver si porque no hay lucha libre en Cuernavaca porque nadie se anima nadie se anima no 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 hay lugar no 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 hay un lugar digno para hacer lucha libre en Cuernavaca o sea lo más cercano que hemos encontrado ahí es Jutepec Jutepec en la Mostache que pronto vamos a regresar pero en Cuernavaca en sí en el municipio de Cuernavaca no hay un lugar digno para hacer lucha libre Fernando Rodríguez al menos esto sí es verdad la prueba de la vejez está en la mente sin máscaras Wicho Domínguez está para una triple manía no luchará nada pero llevará gente por el morbo para ver si lo quieren ayudar también en latino no le dan ni idea no le dan ni idea salva a la voz por favor se la prolongó el bucho Bernardo Rodríguez esta noche ciento ganas de la vida se dio superado por su personaje de Wicho Domínguez incluso intentó subornar policías con billetes falsos después de aproximar accidentes en la calle es el otro caso donde el personaje se come a la persona y todo ese más carajo solo le faltó decir que cuanto a mí máscara recorrió todos los continentes y que cargó a Andrés Gigante que sabe del podcast que va a iniciar con sus elementos esperamos que también es que podcast no creo se está funcionando muy bien en el informe cada uno mañana mañana lo estrenan si a ver cómo a ver qué tal le dan buenas noches nuestros hasta que se les ha sabido muchas gracias a la hora de la borbolla exnovia de Alejandro Guzmán tuvo una rivalidad con Shocker en AAA Paco Styler subió a luchar con 100 caras fuerza guerrera y en la estrada en WCW llegó a luchar David Rockman y Carl Malone ex jugadores de la NBA contra Deesel y Kevin Nash Logan Paul se ha sido beneficioso para la WWE David Arquette fue campeón mundial gracias el estúpido de Vince Russo nos gusta cómo canta como le dan su merecido Paco Styler son doble empacatelas para la lucha contra el pan ¿qué esperan de la lucha de Hechicero contra Zack ¿qué no te hablamos? Adame y Adame para una novela de 20 años Julen va a decir que peleó contra Roman Reis saludos a todos había un personaje que se llamaba Yajairo también una vez salió una cápsula de Triplaco con los exóticos dice Arturo Ceredo considerando toda la interacción entre la gente con la lucha libre de los 90 de las fechas ¿ustedes creen que el resultado de Roman Reis ha sido favorable o disfavorable yo creo que par a la par ya hablamos de que cada quien saca su móvil es que hay una cosa es lo que hacía Omar Chaparro que salía con su personaje de Winnie the Kid y el otro de Yajairo y lo que hacía Paco Estal o sea en un estudio tú invitas a un luchador y haces un un show es otra cosa distinta a lo que hizo Triple A subiendo a los Brennan a Newark a Wichel Domínguez eso es lo que está de la fregada o sea eso no le aporta nada a la lucha libre lo único que le quita es la poca creibilidad que le pueda quedar lo otro es un sketch como tú lo dijiste o sea lo que lo que para mí es de mucho prejuicio es que se suban a un ring o sea ya lo demás no tiene tema es parte de de una de un show lo siguen haciendo en ¿cómo se llama? Venga la Alegría en ese seguido llevan luchados de Triple A ¿no? llevaban eso no tiene nada de malo o sea eso está bien hasta lo mismo del fiscal ¿no? este ¿cómo se llamaba? Abismo Negro Abismo Negro o sea es otro tema el tema es que que si una persona que es actor y que no tiene la preparación en 15 días como dijo New York ya sabía luchar y ya podía subir a luchar o sea ¿qué? ¿en dónde dejan la credibilidad del luchador que tiene o que tuvo años de preparación ¿no? así es así es dice Raílda Rafita Valderramas fue lo que está en la comunidad y hace los agrón no manches o que era invitar actores y conductores Omar Chaparro no creen que lo acaba de decir Ernesto dice buscan a un bromista de Venezuela el inspector Rodríguez también se dio un tiro con Alberto del Río en una broma y por un poco lo somete hace unos meses pasó lo mismo con la NFL y ahí los sir uno de los cambios los damos a los beneficiados recuerdan programas actuales y de canes dice que Alvarez tiene como 10 semanas haciendo los tiktops con ese comentario y respecto que esperamos de Fantástica Manía este próximo viernes Fantástica Manía con los 20 años de místico yo creo que resalta más es el evento un evento muy importante pero resalta más el festejo de místico ¿no? en contra de este Takahashi este Maiko Loco que ya vimos que trae a su a su valera vida y de esa forma ganaron ahí en la policía ahí en la semifinal México-Inglaterra pues va a ser muy buen evento la lucha de campeonato Stephanie Baker en contra de la Catalina pues los demás elementos ¿no? o sea hay cartel internacional que bueno y este siguen dejando la vara alta a mí para finalizar a mí sí me gusta que vengan elementos a extranjeros a triplar pero que vengan a luchar que vengan efectivamente a demostrar lo que tienen ahora lo que dicen también recordemos también muy acertado lo acaba de decir Alvarez o Miguel lucha como les dicen o hagan lo que la empresa les solicita ¿verdad? o sea las juezas hagan esto o váyanse por este camino eso también este pero ojalá yo creo que la diferencia entre las no debemos de comparar pero la diferencia quizá podría ser más aceptable por ejemplo que estas extranjeras que le ganaron a las tóxicas el sábado las veamos en una revancha en la ciudad de México ¿no? por ejemplo por decirlo que va a estar muy difícil ¿verdad? pero no es imposible o sea por algo ganaron ese día no nada más porque se presentan por algo ganaron por una revancha pero verlos más consecuentemente que trabajen no que vengan y van a estar tres meses después dos meses después regresen se lleven un título y ya no vuelvan o sea eso es esa es la diferencia yo creo que hasta el mismo público los aceptaría más ¿verdad? pero bueno eso de este este del del Fantastique María va a haber me imagino que ya está las entradas agotadas no lo sé pero no me sorprendería que bueno por ellos que bueno por el consejo ojalá sigan así muchos años así es Miguel Fonseca la forma en que se trabaja triple A como se trabaja con el consejo un lado de lucha es muy diferente lo comentábamos y nos vamos a los ejemplos cercanos ¿no? ya ese es megacampeón este muchacho no me regañen porque no me haces su nombre no se presentan entre pelemanía Tijuana quizás se vaya a presentar hasta triple manía en la CDMX o sea ¿cuántos meses para ver a tu megacampeón de una empresa en México y por ejemplo ves este gran pricks ves este perdón esta fantástica manía y ves el gran pricks y los luchadores ya llegaron desde la semana pasada y están luchando en las plazas del consejo mundial de lucha y hay una climatación y hay un careo frente a los luchadores mexicanos y eso se traduce en mejores encuentros cuando llegue el evento fuerte y en más expectativa porque aparte de eso está el manejo mediático que le dieron yo he estado viendo que han cubierto por ejemplo la llegada de luchador y cosas así que le da más más background al evento para que la gente pueda asistir como dices bien es diferente el estilo a mí lo que no me gusta no es que traigan extranjeros ni siquiera es como trabajan porque en AAA generalmente se trabaja de esa manera desde antes de que estuviera incluso Conan de que regresara Conan se trabajaba muy parecido lo que sí te puedo decir es que DJ le dio en el clavo tú le diste en el clavo en ese sentido el darle el campeonato mundial de una empresa a un luchador que nada más va a tener dos fechas eso eso lo hace un índice una empresa grande no lo hace WWE no lo hace no llega alguien que viene solamente por dos fechas en todo el año y se vuelve campeón mundial de la compañía yo creo que ahí el tema es cómo se está usando a esa gente no es que vengan o no vengan y sobre todo el estilo de lucha si te vas al estilo de lucha gente como Jack Namzing yo no le podría yo no le podría pedir más de lo que puede de lo que puede dar Jeff ya no está en una condición de luchador netamente activo la verdad y se ve incluso cuando llega a intercambiar hay unos golpes con Latin y eso ya no se ve Jeff Jarrett de antes ya más grande esa es la realidad y en general te puedo decir que si bien en AAA la calidad de la lucha no sería siempre la prioridad en ocasiones sí en ocasiones no el manejo el manejo en general de los extranjeros a mí en lo personal no me agrada como cosas así a mí pero yo sé que tiene una base de fans enorme a la que sí le agrada y nunca debes programar para ti siempre debes programar para tu audiencia si a ellos los números les favorecen cosas que actualmente desconozco pero si así es así es el caso si los números les están favoreciendo entonces lo que digamos aquí no importa lo que importa es lo que ellos venden si tienen buen rating van a poder conseguir más patrocinios van a poder meter más dinero a la empresa y hacer más cosas entonces eso también hay que considerarlo a mí no me acaba de contar pero al final del día ellos sabrán por qué los siguen haciendo de esa manera pero si no les está funcionando que cambien su forma ya se nos trabó el Fonseca bueno pero fíjate que si les funcionara pues los promotores los pedirían o sea fuera de las funciones grandes yo veo que los promotores que se atreven a hacer una función de triple A no llevan esos elementos o sea ni siquiera los aprobamos vamos a decir van a venir cuatro o cinco extranjeros van a estar en Triplemanía Tijuana oye yo voy a hacer una función en Monterrey o ahí más o menos cerca los programo para uno o dos días después eso no está pasando no 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 tú analiza una revista de lucha libre de los años 90 que es cuando Triple A está muy fuerte ve la revista ve las escanteleras ve las coberturas de las funciones de tele por ejemplo cuando Antonio Peña dirigía super luchas como por el 96 chécate la de tele ve lo que pasa ve las rivalidades que traen ve las secuencias que traen y luego ve las carteleras de la semana y vas a ver que todos los promotores querían repetir lo que estaba haciendo Antonio Peña todo eso no ahorita no wey ahorita todos los promotores que contratan gente de triple A hacen carteles como prefieren como creen que va a jalar parecidos a los de antes pero no están llevando todas las secuencias ni esos talentos eso es un gran indicador creo que no están llevando lo que se está viendo en televisión porque lo vemos en la función que va a ver la arena de esa próximo 6 y lo vemos las funciones que está haciendo en Tulal 5 Crazy Boy nada que ver con lo que se está viendo en televisión es más te puedo decir antes de la televisión ese duelo de la secta con el cibernético ya se veía pero bueno vamos a dar cuenta ahí va otro rasgo de un comportamiento de empresa la empresa hace lo que quiere y la otra empresa también hace lo que quiere y la otra empresa también hace lo que quiere lo que quiere lo que quiere y no hay un liderazgo creativo ahí que marca la pauta de lo que hacen los indios por eso te mencionaba lo de la brújula pero fíjate que platicábamos con Arbores en un mes guardando proporciones por supuesto pero por ejemplo manejar un vestidor Arbores cualquiera que sea los egos de los luchadores son bien grandes y si no hay una mano fuerte que guíe que se puede poner dar las órdenes híjoles es bien difícil trabajar con los luchadores o no Arbores si tiene que haber un líder mira hace un dato que se hablaba del villano cuarto este Miguel Miguel lo decía él es un caballero es muy buena persona cuando está en la oficina cuando está dando entrevistas pero este sábado que yo lo vi en plano soy instructor de lucha libre y soy sinodal es sumamente exigente me sorprendió mucho la manera tan ruda de ser del señor Tomás porque siempre hemos visto buena gente pero ese día fue otro fue otro completamente entonces tiene que haber liderazgo en el vestidor y ese líder del vestidor tiene que tener un enlace directo con la empresa lo que pasa muchas veces en Indies no sé si sucede en AAA es que el coordinador del vestidor da una orden y el luchador va con el promotor con el encargado de la oficina a chillarle y desautoriza la orden del coordinador del vestidor y ahí ya estamos muy mal tiene que haber un líder en el vestidor que se encargue de los luchadores y un líder en la oficina que se encargue de lo administrativo pero cuando la misma persona quiere hacer las dos funciones ya no hay o cuando el encargado del promotor no le da su lugar al coordinador del vestidor y le quita toda su autoridad pues se convierte en una pachanga y los luchadores hacen lo que quieren si pasa eso si pasa pero pasa menos que en los Indies te lo digo con la experiencia pasa menos pero si pasa a mi me pasó una que recuerdo mucho de hecho me estoy acordando hoy que no voy a decir con que luchador fue para no quemar Angélico pero si fue y le dijo a Dorian oye puedo hacer esto y Dorian no quería que lo hiciera por una razón específica y de todas maneras lo hizo pero fue con Dorian y le cambió un barrito que le había dicho Ricky Marvel le varió pero te puedo te puedo decir algo ahí pues si es un tema es un tema de pensar bien lo que se está haciendo totalmente es complicado que todos los luchadores hagan caso a lo que se les dice siempre es muy 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 complicado pero fíjate que Villano cita una ocasión yo no fui a la función de televisión y no voy a decir por qué no fui ni voy a decir en el contexto porque no es nada agradable pero te voy a decir que no fui a la función de televisión yo avisé que no iba a la función de televisión pero dije bueno en esta ocasión Conan no pudo asistir por causas de fuerza mayor también no pudo asistir a esa función que era un hard rock creo que era Riviera Maya una de esas de Rungan Rockstar ¿se acuerdan? y no fui no me encantaba ir a hard rock pero en esa ocasión no fui no fui y este y dije pues tengo que presentar una alternativa porque tampoco soy tan irresponsable como para dejar tirado el trabajo no vacuna no voy yo no voy yo qué va pasando y estábamos Tomasel y yo entonces adivina quién recorrí adivinen ustedes a quién recorrí ¿a quién? a Villano Cuarto al vampiro al vampiro y desde ahí están peleadas no él ni estaba en la empresa ah ok y dije pues Villano Cuarto es la persona le dije don Tommy fíjese esto 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 y me senté con él expliqué todo lo que se quería lograr en ese evento bla 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 y créanme que con toda la confianza del mundo de Clio Serpiente aunque yo nunca lo había visto haciéndolo pero verdaderamente yo dije Villano Cuarto yo creo que todos los compañeros lo respetan todo el mundo lo respeta uno dos tiene toda la capacidad para hacerlo de sobra y genial o sea ya cuando vi la grabación ya el lunes que trajeron el disco duro dije súper bien lo hizo lo hizo súper bien realmente el producto es el que se buscaba que fuese entonces de que puede hacerlo puede hacerlo pero la verdad es que si es una persona pues demasiado y él mismo lo dice a veces soy bien buena onda me paso de buena onda y es la verdad realmente creo que es una persona muy 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 amable muy decente muy educada muy todo pero capacidad y experiencia la tiene más que nosotros probablemente es alguien que sabe de todas todas cómo funciona el negocio y claro que tiene la capacidad para hacerlo no quise nunca decir lo contrario si se entendió así pero si necesitas tener un temple muy cañón para hacer un trabajo así hay veces que te cuesta a mí me costaba un montón me costaba un montón y yo creo que todo el mundo con lo que tienes que se impone mucho se ponen así y muy pocos son los que pillan muy pocos son los que me contestan cosas así vampiro también hacía eso pero la verdad es que no es fácil ni para ellos ni para nadie no cualquiera lo hace y ustedes podrán pensar y todo el mundo y la gente podrá pensar que es muy sencillo de hacer pero no requiere habilidades requiere conocimiento y requiere carácter un montón de carácter para poder si es difícil a mí me sucedió con una luchadora extranjera tampoco voy a decir quién fue pero a mí me sucedió con una luchadora extranjera en unas funciones en Querétaro a mí me mandaron a dar unas órdenes incluso iba Conan con nosotros en esas funciones y yo le di sus órdenes y ella me dijo no lo voy a hacer ¿eh? si no lo voy a hacer porque yo no trabajo así y yo no hago esto y yo no hago el otro ¿no? dije bueno pues a mí nada más yo me están diciendo qué es lo que tienes que hacer y nada más y fue a buscar al perro para decirle que ella no iba a trabajar así y que no sabía por qué yo le estaba diciendo eso pero nunca se dio cuenta que atrás del perro estaba Conan y a mí el que me respaldó fue Conan él se levantó y le dijo ¿quién te dijo? y me señaló a mí entonces si te lo está diciendo porque lo tienes que hacer y punto y si no puedes hacer no subes y se acabó ¿y qué pasó? terminó haciéndolo porque así es como como se tenía que hacer pero si es complicado trabajar realmente fue un poco con los que yo tuve ese tipo de situaciones pero con esta luchadora extranjera en específico si fue solo porque no quería trabajar como se le estaba diciendo que tenía que trabajar ¿no? entonces fue yo y en ese momento se quedó con el y fíjate que a mí me pasó eso algo parecido con un luchador muy importante porque ni él no cree que trae esa humanidad pero no estaba de acuerdo con el trabajo yo no voy a presentar a otra fecha con él no era contratado por la empresa era independiente y dijo yo no voy a presentar a la que viene si no cambias esto y esto le dije brother pues ni a esta tampoco lo hablé con Doris y le dije ¿sabes qué? pasó esto con él me dijo bueno pues que se vaya y así tal cual ¿sabes qué? si quieres se acordan las cosas y vete a uno para cerrar esta historia ¿sabes qué hizo? se fue se calmó se calmó y se quedó muy bien y fue y me dijo discúlpame es que yo estoy cuidando mi nombre estoy cuidando mi personaje bla 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 y yo la verdad es que no lo pensé pero yo creo que si lo voy a hacer si subo ahorita me presento a la otra y todo pero ahí te encargo y se arregló se arregló el problema no pero si era un hombre importante me pasó eso ¿qué pasó Alvarez? no sé que estés haciendo tu desmadre ahí pero todo el ruido que estás haciendo limpiando tu teclado y no sé que se te haya caído deja de hacerlo porque estás viciando el sonido de todo lo demás deja de hacer tu desmadre oye yo rapidísimo también me pasó bueno no me pasó a mí lo vi en la arena Tepito con un luchador que le dieron ciertas indicaciones no las quiso hacer se pelearon y él si agarró sus cosas y se fue pero luego les digo quién fue pero no agarró y sus cosas y se fue lo fueron bueno si lo fueron lo fueron nada más no lo digo porque luego Miguel se va a enojar y me va a excusar luego les digo quién fue ya estamos ya estamos por terminar este programa agradecemos a toda la gente que nos siga nos vemos la próxima semana y hablamos de triplemanía pero es que lo vamos a juntar con la función del Juan de la Barrera el próximo sábado para que haya algo que decir ¿no? yo no hice una triplemanía yo no hice ni un video de triplemanía siempre hago y ahora no hice oye es que estuvo más interesante lo de Guicho Domínguez que la triplemanía no supe qué decir vi que estuvo ahí la ex octagón y dije bueno iba a ser mi video de eso a dos meses a dos meses de triplemanía CDMX el secreto mejor guardado ¿no? nadie sabe nada ¿de qué se va a tratar? yo quiero suponer que en el Juan de la Barrera ya tienen que explotar con eso ¿no? yo me imaginaba que la triplemanía la última la que acabamos de ver iba a haber algún reto que sea uno ya para consolidar una lucha del programa nada yo creo que el sábado en el Juan de la Barrera va a estar el perro Wisin si no va a calentar bien chingón Néstor oye ya anunciar que ya ya se anunció H0 para Forbidden Door oye qué manejo le están dando la linda H0 va contra MJF y lo que llama la atención es que hoy MJF lucha con Rush y en cuanto termina la lucha de Rush sale en las pantallas hechicero y se hace el reto ya se confirmó se confirma pues evidentemente lo de lo de Stephanie con Monet para también para Forbidden Door y pues esperar lo que lo que pueda venir el viernes porque si el último guerrero el último guerrero el último guerrero va para Coalition último guerrero va para Coalition con Ocada y pues esperar lo que pueda venir el viernes porque el viernes yo creo se viene una sorpresa muy buena para el viernes independientemente de lo de místico se viene muchas se viene una sorpresa muy grande muy buena para para el público el próximo viernes muchas yo no solamente espero una espero varias también a tres meses del aniversario también no se ven puntas de que vaya a ver en el aniversario yo creo yo creo que algo de lo que pueda pasar el aniversario va a salir del viernes o sea porque no creo que la de Magnus con místico no o sea no me llena a mí el ojo no sé ustedes o sea como que para qué el evento monestelar no para el aniversario no bueno como se llama el evento ese que están diciendo de la puerta prohibida ¿cómo se llama? ah pues por ahí va en México ¿ah? pudiera ser pudiera ser que la puerta prohibida se abra en México y en México ya no te derrojes tanto si estabas si estabas sin lo que pudo déjame emocionado DJ Espectro a tus redes sociales por favor y ¿cuándo es el antinoticiero? ¿mañana? ah mañana no mañana no porque tengo que instalar unas televisiones este también es también es el radio técnico no yo soy yo soy yo instalo discotecas varias en la orden no no radio técnico dije instalar no reparar no creo terminar si termino porque es un bar que abre temprano no sé si te lo termino yo creo que mañana lo hago primero dios a las 2 de la tarde mi espectro reloj y los espero este ahí nos vemos mañana primero dios vamos a hablar de mil máscaras y la IWA porque ahí dije unas cosas y luego me pasaron una captura donde mañana voy a dar una mañana nosotros vamos a estar ahí en la ¿qué vas a llamar? en la peregrinación de místico Alvarez me dijiste que ibas a ir ¿no? no no Alvarez respirete por favor toda la gente muchas gracias nos vemos la próxima semana si es que al señor reyes se le antoja hacer programa con un servidor y este yo no les doy mis redes sociales porque la verdad no quiero que me agreguen varios que quieren ser mis amigos pero no yo no quiero ah no de mis redes perdón perdón all my links dj espectro ahí salen todas all my links dj espectro ahí salen todas compren box y lucha ahí pueden leer mis notas mis reportajes mis entrevistas pero mi amistad la neta no aquí síganme viendo aquí en el programa el simpático Ernesto hola gracias a todos y la próxima semana si no sale nada a ver vamos a hacer un programa de que la gente nos diga que piensan que van a hacer triple manía CDMX aniversario de la México le vamos a jugar Ramón y Vicente ajá no nosotros no el público no ah bueno la gente y nosotros también no nosotros también ahí como es que le aceptan sus propuestas de programas y a mi hermanos a la chingada verdad wey chingada ya mira Moseca chingada gracias híjole estoy esperando ya como dijiste la puerta prohibida estoy esperando ver el ojo de tondera en la pantalla del arena México oye el ojo de Horus que ponen ahí estoy esperando verlo en la pantalla del arena México y que pase eso verdaderamente voy a volver a creer que todo es posible gracias a todos los que nos vieron y un abrazo ese ojo ese ojo que salve volvió a salir de la función de la vela Tijuana volvió a salir están alargando mucho la explicación de eso lleva desde enero eso si es que ¿cuánto tiempo había una historia como esta? ¿cuánto había cuando había durado tanto tiempo Miguel? hace falta un comunicadito de prensa si es que tiene alguien que lo haga deberían de mandarlo donde dijeran extraño ojo aparece en la triple A y sigue apareciendo en toda la suerte porque la gente no está agarrando eso y si es algo bueno y grande lo que tienen preparado como tanto lo dice va a perder expectativa y la gente cuando pase ya no se va a acordar de que el ojo estuvo saliendo tienen que estar cacareando el ojo cacareando cacareando y no lo están cacareando deberían de cacareando yo creo que va a ser triple A contra triple L yo creo que va a ser este yo creo que va a ser la alianza de triple A y de nuevo no hay vámonos vámonos las cosas se van a empezar a mover en triple A es momento de un cambio preparen de un cambio Gracias por ver el video.